Gracias por estar aquí, como se dijo antes un sábado, ya está soledad. Ayer habló Jesús González, que es la de Dios, yo voy a hablar hoy de la Virgen. Bueno, ya sé que nadie me va a creer, pero no nos hemos puesto de acuerdo. Creo que la modernidad deconstructora se caracteriza, sobre todo, por una idea bastante loca, si la pensamos detenidamente, que es aquella de que la razón, la luz de la razón, puede iluminar las zonas oscuras del ser humano, esas zonas que no comprendemos, y que desde el punto de vista racionalista serían restos de un pasado primitivo del hombre que la modernidad va a desechar, eso que llamamos las tinieblas, el oscurantismo, la superstición. Es decir, que la luz de la razón llegaría, según esta idea que yo creo que preside y articula nuestra modernidad, ese aspecto de constructor que tiene la modernidad, porque como ya dijo Jesús, todos los procesos humanos tienen un lado positivo, pero también tienen un lado adverso, tienen un lado negativo. Es decir, lo que pretende esa modernidad de constructora, vamos a decirlo claramente, es una sociedad sin religión. Elividad no religiosa. Es decir, una sociedad sin mitos y sin ritos. Como ayer dijo Jesús, este proyecto pretende algo que hasta ahora no se ha conocido, que deberíamos pensar si es posible una sociedad en la que no existan los mitos. Y por tanto tampoco los ritos, desde el punto de vista de la antropología nos dicen que están muy relacionados. Para pensar esto, yo creo que tenemos que recurrir a Batail, cuando Batail propone que la vida del ser humano se divide entre los aspectos profanos, los aspectos profanos, lo que le llama lo profano, que es el mundo del trabajo, de la producción, ahí se ha ido también la técnica, la ciencia, la política y todo este tipo de instituciones, y lo sagrado. ¿Y qué coloca Batail del lado de lo sagrado? Pues coloca en ese mismo registro la religión junto al arte, la fiesta y el sacrificio. Sobre todo en su obra fundamental que es el erotismo. Por supuesto también coloca del lado de lo sagrado el erotismo. Desde este punto de vista, si aceptamos la propuesta de Batail, que es un pensador, por otra parte, bien moderno, lo que pasa es que piensa la modernidad de otra manera, la religión estaría estrechamente ligada con el arte. Si suprimimos la religión, si ese proyecto de la modernidad de constructora se cumple, si conseguimos tener una sociedad sin religión, probablemente tengamos también una sociedad sin arte. Creo que este aspecto de la religión y el arte, la conexión que existe entre el texto artístico y la religión, ha sido suficientemente explorado en este congreso. Por eso yo me propuse explorar el otro tipo de relación, el que existe entre la religión y la fiesta. Y la propuesta teórica que hago es que existiría un tipo de texto que podemos analizar, por tanto, mediante el método que nos suministra el análisis textual, tal y como aquí lo estamos utilizando, que sería lo que podemos eliminar el texto popular, o por llamarlo de otra forma, el texto de la cultura popular, de la cultura tradicional, del folclore. De ahí el título de mi ponencia. El texto popular, el texto del folclore, permitiría simbolizar lo real del paso del tiempo. Alguien dijo ayer, no sé si aquí, porque ya la memoria me falla, o en las conversaciones posteriores de pasillo y tal, que el tiempo no existe, que es un simulacro, ojalá, ¿no? Si hay algo real, real para el ser humano es el paso del tiempo. El texto popular permitiría simbolizar lo real del paso del tiempo, lo real de la diferencia sexual, y sobre todo, y esto es muy importante, creo que sería una de las grandes aportaciones que ha hecho Jesús González Requena a la teoría, últimamente permitiría, sobre todo, articular esa diosa que él ponía ayer sobre la mesa con su ponencia, esa diosa devoradora, esa diosa tierra materna, es decir, simbolizar lo real de la naturaleza, la naturaleza del origen, porque un problema del ser humano es el problema del origen. El texto de referencia, para analizar el texto popular, por supuesto, sería el Edipo. Y en ese sentido, el Edipo nos permite pensar cómo se articula el pasado, es decir, la relación con ese origen problemático, con esa madre tierra, con ese cuerpo real del que todos procedemos. Y yo propondría, para también articularlo, porque aquí hay gente de muchos orígenes, hay gente que viene, por ejemplo, de la filosofía, en términos filosóficos, propondría articular lo que es un término de la filosofía clásica de anamnesis. El anamnesis sería ese proceso filosófico que permite articular lo real del origen. Mientras que la relación con el padre sería esa capacidad de articular el futuro. En el sentido, tal y como propone Requena, de que el padre, la función del padre, está ligada a una promesa, a una palabra, y esa promesa no es otra que para ti, hay un futuro como ser humano. En eso, absolutamente informe, caótico, que es lo real. En términos filosóficos, sería lo que algunos filosóficos han propuesto como la función utopía. La función utopía estaría ligada, por tanto, a una palabra, a una promesa, de futuro, mientras que la función anamnesis, que permite en ciertos textos, estaría ligada a una elaboración del origen de esa madre devoradora y destructora. Bueno, y ahora paso al texto a analizar. Puesto que esto era un congreso internacional, a mí se me ocurrió que iba a hablar de mi pueblo, de mí, de mi infancia, de lo más subjetivo, de lo más particular. Espero que el análisis de este texto tan personal, tan subjetivo, nos permita acceder a cierta universalidad, a cierta internacionalidad, digamos, siguiendo los objetivos del congreso. Mi pueblo, yo nací en un pueblo que está justo al lado del de Almodóvar, Calzada de Calatrava es el pueblo de Almodóvar, justo al lado está el mío, que es Puerto Llano, que muchos conocerán porque ahora pasé al AVE por allí. Es un pueblo grande, tiene unos 50.000 habitantes, está en Ciudad Real, al sur de Ciudad Real, en La Mancha, el campo de Calatrava, muy cerca ya de Andalucía. Hay que hablar un poco del contexto, permítame entonces que hable de mi pueblo, que es un pueblo grande, una ciudad pequeña, que va a sufrir un proceso muy acelerado de modernización en el siglo XX, a principios del siglo XX en una aldea, en una aldea ni siquiera capital de la comarca, pero gracias a la Primera Guerra Mundial, en su cuenca minera, y cuando en la Primera Guerra Mundial los países que participan en la guerra, la producción de carbón cae, gracias a eso la cuenca minera se desarrolla, hay un gran desarrollo de la minería, y luego en la posguerra con la instalación de una refinería de petróleo, que es la única de momento que hay en el interior de España, en una manera no costera para producir petróleo, para producir derivados del petróleo, gasolina y demás. Esto hace que haya un cambio demográfico muy importante, se duplica la población durante la década de los años 20, de 10.000 pasa a 20.000 habitantes, y de 1940 a 1950 se vuelve a duplicar. Es decir, que tenemos un pueblo que se ha constituido rápidamente con una inmigración interior que procede de Extremadura y de Andalucía, y que tiene un pasado rural muy reciente, pero que ha perdido. Ahí está, y eso creo que es importante contextualmente situarlo, porque hay una nostalgia. ¿Qué es la anamnesis? Otra forma de decir la anamnesis. ¿Cómo curarnos de ese mal tremendo que es el mal de la melancolía? John Guaristi tiene un libro muy bonito en que analiza el nacionalismo, ese discurso psicótico, psicotizante, psicopático, desde el punto de vista de la melancolía. De eso se trata en la anamnesis, ¿cómo curarnos de la melancolía? Ahí hay gente muy melancólica, acaba de perder su pueblo en Extremadura, su pueblo en Andalucía, los propios habitantes de la comarca, y acaban de perder su pasado rural. Es un pueblo rápidamente industrializado. Aprovecho para decir que tenemos que pensar qué relación puede existir que los dos discursos nacionalistas, psicotizantes, más terribles que se han producido en España, se han producido en aquellas regiones que más rápidamente se han modernizado también, como son el País Vasco y Cataluña. Castillete de hierro de la minería, lo explicaré en ese desarrollo de la minería. Yo nací en un poblado minero muy cerca de un castillete como ese. Contesto los años, inicio de los años 60, cuando yo era niño, en mi pueblo, justo antes del desarrollismo, ese proceso económico acelerado, del cual estamos viviendo todavía sus consecuencias, que sufre España, sobre todo en la segunda mitad de la década de los 60. Un poquito antes de ese proceso de desarrollismo, que haría una modernización también acelerada ya de todo el país, en unos sitios más, en otros sitios menos. Se da ese contraste entre la primera máquina de barrer, además americana, Wayne, y el burro que reparte la leche, todavía el repartidor de leche, con las cántaras de aluminio, que va de casa en casa. Mi calle estaba justo enfrente de esta. La calle, mi calle. Quiero hablar de la calle como lugar, utilizando para ello una propuesta de un antropólogo francés, que por otra parte no es muy interesante, salvo esta propuesta que ha hecho Marc Ollé, en qué diferencia el lugar del no lugar. Y que yo he reelaborado a partir de la teoría del texto. El lugar sería un espacio de simbolización, un espacio donde el lazo social se puede construir. Es posible construir el lazo simbólico con el otro. Mientras que el no lugar sería un espacio de circulación y de consumo donde solo funcionarían los códigos. Ejemplo de lugar, la plaza, la plaza pública. La plaza pública, tal y como ha sido desde las polis, de la Grecia clásica hasta muy recientemente. Espacio de no lugar, el mall, el gran centro comercial. Es donde circulamos y consumimos, circulamos y consumimos, pero no se produce el lazo social. No hay una simbolización posible. En esta época todavía, en Puerto Llano, las calles y plazas pertenecen a la polis y en ellas hay algo increíble. Ahora a los jóvenes les puede resultar increíble, pero yo lo he bebido, una mingotilla de carroza. Ahora que friso la edad de Don Quijote. Y como todo el mundo ha leído El Quijote, sabrá que da friso. Es una broma, nadie ha leído El Quijote. Me conformo con que se entienda la palabra frisar. Había juegos tradicionales y fiestas populares. Era una calle sin coches. Mi calle era esa, la que está ahí detrás del guardia a la izquierda. Un guardia que no tenía absolutamente ningún trabajo. Era un sueldo desperdiciado, porque no había cosas así. En 1962, más o menos, yo estaría jugando por allí. Una calle sin coches, pero asombroso, con niños. Había niños en España. En los años 60 había 10 niños por cada coche. En los años 70, un niño por cada coche. Desde los años 80, un niño por cada 10 coches. En la actualidad no quiero hacer el cálculo, sería deprimente. Asómbrense. Un momento en que todavía no había llegado la televisión a mi pueblo. La televisión, por problemas, está entre cerros. Es un espacio difícil y no tenía cobertura. Y hasta que no hubo un repetidor cercano, no tuvimos señal de televisión. La señal empezó a llegar en el año 63. En ese contexto se daba algo que reproduce muy bien este famoso cuadro de Bruegel, el viejo. Juegos infantiles. Si cogemos uno a uno los juegos, los múltiples juegos, que representa a Bruegel, el viejo, es asombroso, pero a la mayoría de ellos he jugado yo. Por ejemplo, este de la esquina inferior derecha, el burro. Ese grandote gordito que hay a la derecha podría ser perfectamente yo. No soy yo, pero podría serlo. Es una foto de principios de los años 60. Y el gordito, grandote, está haciendo de madre. Es una cosa, bueno, no nos va a dar tiempo para analizar, pero en los juegos tradicionales, que en esta época están estrictamente separados por sexos. Los niños jugábamos a juegos de niños y las niñas jugábamos a juegos de niñas. En los juegos de niños, que soy yo de los que yo conozco, de los de niñas no puedo hablar. Para mí eran un mundo completamente desconocido. En los juegos de niños, el que dirigía el juego, y esto tiene que ver con cosas que espero que vayan aquí saliendo, el que dirigía el juego, asombrosamente le denominábamos madre. Dicimos, ¿quién quiere ser madre? Yo, 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 esperábamos por ser la madre. Bueno, y empieza en este ambiente de juegos infantiles en la calle. La calle como lugar donde íbamos socializando a los niños, porque jugábamos solos, al margen de los adultos. Eso era algo asombroso. Teníamos nuestro mundo propio, donde íbamos aprendiendo a convivir con la ley. ¿Cuál era la ley? Las normas del juego que había que hacer respeto. Acá y ahí estaba la madre, para hacer la madre, que es una madre elegida muchas veces entre nosotros. Empieza el calendario festivo que era asombrosamente amplio. La primera fiesta del año, por supuesto, para mí importantísima, eran los reyes magos. No voy a hablar de ella porque Jesús González Requena ha escrito un magnífico libro. Pero, si alguien no lo ha leído, pues, está en grave falta, lo tiene que leer inmediatamente. Los tres reyes magos, la eficacia simbólica. Pero luego, inmediatamente después, venía la fiesta, una de las más importantes para mí, de las que recuerdo con más intensidad, que eran las hogueras de San Antón. Que se celebraban el día de San Antón, el patrón de los animales, el 17 de enero. Esto es algo que es bastante peculiar de mi pueblo, porque yo he repasado por ahí lo que hay escrito sobre folclore en España. Y, claro, las hogueras, la mayoría de los sitios, se hacen en San Juan o en Candelarias. Pero en mi pueblo, quizás con una fusión, porque el texto popular es un texto que se va reconstruyendo continuamente, mucho más de lo que se piensa. Muy recientemente, probablemente a principios del siglo XX, o los años XX del siglo XX, o quizás incluso después de la Guerra Civil, se juntó la celebración de la Candelaria con el San Antón, los animales, el tema del animal, el animal sagrado, y el tema de la hoguera. Bueno, pues allí en mi calle, de repente, allí al lado del guardias que hemos visto, de repente los más mayores juntaban muebles viejos y hacíamos una hoguera por la noche en la que participaba toda la calle, los mayores y los pequeños. Esta es una foto de una fotógrafa de mi pueblo, de Puerto Llano, Cristina García Rodero. Todas las fotos que voy a utilizar son o de mi pueblo, de fotógrafos normales, o bien de esta fotógrafa que es de allí, que es Cristina García Rodero, que muchos de los aficionados a la fotografía seguro que la conocéis. Esta es una foto de una serie que le permitió ganar el Premio Nacional de Fotografía, que está hecha en mi otra tierra, en Valladolid, en Mayorga de Campos, en Vítor, con una fiesta con fuego. El fuego está muy relacionado, por supuesto, con la fiesta popular. Las hogueras de San Antón permitían hacer un proceso de anamnesis, en tanto que permitían, creo yo, elaborar en la melancolía, la nostalgia por un pasado reciente, lo rural, esa relación con la naturaleza, que establece el fuego, la madera, se quemaban restos de las podas de olivos. Los pocos campesinos se quedaban, colaboraban, llevando las podas de los olivos a estas hogueras. Y aparecía ahí también el principio de utopía, en tanto que se destruía el pasado, se destruían los muebles viejos, se quemaban los muebles viejos, los trastos, y eso permitía, sobre todo, restaurar el lazo social. La gente salía con vino, con comida, se cantaban, y los otros estos participaban adultos y niños. Los niños saltábamos la hoguera, a los que dejaban, claro, yo tengo un terrible trauma desde entonces, porque a mí no me dejaban saltarla. Y a mis amigos sí. La siguiente fiesta que venía inmediatamente después, el 23 de enero, era el día del chorizo. En el que todo el pueblo salía a comer chorizo, a los alrededores, esto es un cerro, el cerro de Santana, allí eso que se ve blanco entre neblinas, es el pueblo. Era la vuelta otra vez al exterior, salir de la polis, de la civilización, hacia la naturaleza, a devorar un animal sagrado, al que se había matado hacía muy poco tiempo, se había hecho la matanza. En esta fecha, que no tiene ninguna significación religiosa, hay muchas propuestas sobre el origen de esta celebración, pero lo que se sabe es que es muy reciente, que se empezó a celebrar a principios del siglo XX. Se ha hablado de que estaría basada en una tradición por la cual el pueblo salía a comer chorizo para demostrar su adhesión al cristianismo. Quien comía chorizo públicamente no era converso, no era ni moro ni judío. Pero como todo en antropología y en estudios del folclore tiene múltiples interpretaciones y múltiples... Yo lo que quiero es hacer un análisis más a fondo del texto antropológico, en tanto que en él aparecen dos fases, el diasparazmo, lo que los antropólogos llaman el diasparazmo, que sería la fase de desmembramiento público del animal sacrificado. En esa época, en mi calle, en los corralones, los niños asistíamos a la matanza del cerdo, que era toda una fiesta. La naturaleza, esa madre tierra, en forma de animal sagrado, el cerdo, se llevaba al interior de la ciudad, a la calle, allí se le mataba, aparece el crimen, en todo origen, ese es el problema del origen, hay siempre un crimen o un sacrificio, como diría la matanza pública del cerdo. Y luego sufrió un proceso de elaboración, siguiendo a Levi-Strauss, la cura de los chorizos, de lo crudo a lo cocido. La segunda fase sería el proceso de lo que llaman los antropólogos de homofagia, devoración comunal de toda la comunidad de las carnes del animal. Ahora se sigue el proceso contrario, se sale al exterior, a la naturaleza, a la tierra, a la madre tierra, al campo circundante, y allí se hace una devoración ritual, es un rito de comunión, donde se confirma el lazo social, un rito de confirmación, por tanto, y la comunidad, después de haber devorado al animal sagrado, renace. Un renacimiento de la comunidad que se certifica con la vuelta a la ciudad, al atardecer de ese día. En la actualidad esta fiesta está perdida y se ha convertido en un sedurrito de paso para los jóvenes, solo salen cuadrillas de jóvenes, hacen una especie de botellón campestre, donde el chorizo ha sido desplazado por el consumo excesivo de alcohol. Y como ya dijo Batail, que en toda fiesta siempre hay exceso. Después venía el carnaval, aunque en esta época estaba prohibido, por el franquismo, y luego, esta es una foto de Cristina García Rodero, del actual carnaval de Ciudad Real, que ha recobrado un auge ahora en la democracia. El carnaval, por supuesto, solo se puede pensar en la articulación con la cuaresma, lo sagrado sería, por tanto, y no se puede pensar solo del lado de la transgresión. Creo que es una mala interpretación de Batail, pensar lo sagrado solo como la transgresión. Lo sagrado no es la transgresión, lo sagrado es la articulación entre la transgresión y la ley. O, como dice Jesús González Requena, lo sagrado permite un encauzamiento a través de la ley de la transgresión. Sería una transgresión encauzada a través de la ley. Y eso se puede ver bien en la dialéctica carnaval-cuaresma, que nos permite pensar la fiesta con una transgresión sagrada, pero articulada con la ley. Venía la cuaresma, la Semana Santa, que es muy reciente en mi pueblo, la Semana Santa se reconstruyó en los años 40, pero en el próximo número de Trama y Fondo, estaba viendo a Manuel Vidal Estélevi, me he ido con la nostalgia al pasado remoto. Hay muchos de los que estamos ahí. En el próximo número de Trama y Fondo va a aparecer un artículo de un profesor de la Universidad de Valladolid, Enrique Gavilán, donde demuestra que la Semana Santa de Valladolid, eso que tiene la tanta fama, nació al final de los años 20 del siglo pasado. Es un proceso reciente, como muchas de las fiestas que supuestamente proceden de un pasado remotísimo. Por ejemplo, San Fermín de Pamplona, habría mucho que hablar de esto, pero tal y como los conocemos ahora, son del siglo XX también, y bastante reciente. Por ejemplo, en la Semana Santa de mi pueblo se introdujo la Virgen Macarena, y empiezo a cumplir mi promesa, hablar de la Virgen, la Virgen de la Esperanza, en 1967. Se compró una imagen porque no existía, seguramente por contaminación e influencia de la Semana Santa sevillana. Se compró, de hecho, en Sevilla. Lo que pasa es que ese día cayó, ese año cayó un diluvio, un auténtico diluvio, y estropeó completamente el manto de terciopelo verde, borrado en oro, lo destruyó. Pero hubo una colecta popular y al año siguiente se compró un manto nuevo. Desde entonces, se ha instaurado ya como un rito tradicional de la Semana Santa de mi pueblo, y es recientísimo. Esto nos lleva a pensar otro concepto que es el que propone un antropólogo inglés, Eric Hussman, que es el de Inverse of Tradition, la tradición inventada. Por supuesto, vaya una ocurrencia. Hace solo unos años que los antropólogos han dado cuenta de que la tradición es inventada. Hay un proceso histórico por el que se construye la tradición. Eso nos permite pensar precisamente la tradición como un texto. Y eso nos permite pensar la tradición como un texto que se puede reconstruir, como se ha reconstruido en la Semana Santa de mi y en el año recientemente, o como curiosamente, es algo que estamos viendo casi en directo, se está reconstruyendo, y esto es uno de los pocos datos esperanzadores que nos vienen de allí, de esa zona, se está reconstruyendo, están adquiriendo un auge tremendo las procesiones de Semana Santa en Bilbao, un sitio donde no había ninguna tradición al menos muy extendida. Por supuesto, la tradición se construye, se construye, es un texto que se construye. Pero entramos ya en la parte más... ¿Te acuerdas, Teno? Hasta y media. Hasta y media. Las fiestas... Hay que pelear aquí con la malla duramente. Las fiestas de Pascua, de Pascua Florida, el mes festivo en España en general, y por supuesto en esta zona de la Mancha, es mayo. Mayo es un mes muy curioso porque, bueno, mayo, abril, finales de abril, mayo es la Pascua, se celebra la resurrección del joven Dios sacrificado, son fiestas de primavera, pero mayo es el mes de la Virgen y el mes del toro, es el mes del tauro, del toro. En estas fiestas, que es mi propuesta fundamental, se articula lo masculino y lo femenino, lo real del acto, lo real del encuentro sexual. Es decir, las fiestas de mayo, de Pascua y de mayo, son fiestas en las que el contenido del rito, el sentido del rito es el matrimonio. Y a partir de ahora voy a hablar del matrimonio. Tema muy actualidad. Estas fiestas de finales de Pascua y mayo eran dos en mi pueblo, el hornazo y los mayo. Los mayos, tres tipos de mayo, las cruces de mayo, que se hacían con ramas de árboles, los cantares de mayo a las mozas, las rondas que hacían los mozos a las mozas, por sus casas y sobre todo el mayo a la Virgen. Del hornazo no voy a decir nada, es también salir al campo a comer, otra vez un rito de comunión. Es un culto al huevo. En el centro hay una cruz encima de un huevo. Estamos en la primavera, el huevo simboliza la fecundidad, el remacer es el matrimonio, también la síntesis entre lo masculino y lo femenino y también es un ritual de comunión de salir al campo. Me voy a centrar más en el mayo, en el mayo como culto fálico de la cruz de un árbol o de un madero que se plantaba erecto en la plaza o al lado de la iglesia, las mujeres lo adornaban, lo mimaban y después era quemado, destruido por la noche. Se hacían bailes con canciones de mozas a mozos o lo que era más normal de los mozos a las mozas. Es lo que se llama el empinamiento del mayo. Esta es una canción de Castilla, de Castilla la vieja en este caso, en lo que al mayo se le llama curiosamente el femenino maya, maya bendita para lo larguero que nuestro santo ve placentero. Todas las mozas a ti te alaban por lo derecha, por lo pintada. Todas las presentes damos las gracias a nuestros mozos por esta malla. Vivan los mozos. Digo, esta otra, este otro mayo, Vítoles mayo que te empinaron pero fue con ayuda de los casados. Efectivamente, en ciertos pueblos solo podían empinar el mayo los casados y luego las mujeres eran las mozas sobre todo casaderas las que lo adornaban y se encargaban de quemarlo o destruirlo. En mi pueblo en esta época se había perdido por completo esta tradición y solo subsistía el mayo ligado a lo que es la tradición fundamental y sigue siendo lo todavía en Puerto Llano la fiesta más importante que es el santo voto. El santo voto se basa supuestamente en una promesa pero no voy a ir pasando esto y aparecerá en las actas del congreso pero lo curioso es que el santo voto se celebra en honor y reverencia del matrimonio de Nuestra Señora la Virgen María con San José. Las etapas del rito son que el miércoles como todo el mundo sabe mucho de cultura religiosa y más que vamos a saber pues podrá calcular cuando cae este año el santo voto porque se adaptaba de la abstención es decir 40 días después del domingo de Quasimodo si alguien no lo sabe calcular diré que este año cae el 5 de mayo porque es una fiesta lunar una fiesta cambiante como muchas de las fiestas como la Semana Santa es una fiesta que se articula se establece a partir de la primera luna del equinoccio primaveral la celebración lunar el miércoles antes de la octava de la extensión se pasea una vaca por todo el pueblo ahí podemos ver de nuevo la llegada de la madre naturaleza de la madre tierra con la vaca algo que adoran todos los nacionalismos como dice John Guaresti el nacionalismo vasco adora a la vaca Julio Médez vacas y pone la cámara del lado de la vaca la vaca esa madre tierra esa naturaleza es paseada por el pueblo y esa noche se la mata bueno hay que decir que en la promesa lo que se promete es matar 13 vacas aunque solo se pasea una y dar sus carnes gratis a todo el pueblo mientras se está matando a la vaca se ciende la hoguera y se canta el mayo a la virgen el jueves de octava es cuando se asiste a la comida a la devoración ritual de los restos de esas 13 vacas este es el paseillo uno vestido de de dañar manchego paseando ese componente nuevo de los que van atrás a caballo vestidos de andaluces en las fiestas son así se contaminan esto es muy reciente en la introducción de los caballistas en las fiestas se contaminan unas a otras no solo se inventan sino que hay citas intertextuales por supuesto entre unas y otras se pasea la vaca que va a ser sacrificada por todo el pueblo y esa noche se canta el mayo a la virgen este es un fragmento del mayo que todavía se sigue cantando a la virgen en ella y con tu permiso vamos el mayo a cantar mas siendo reina del cielo donde un varón encontrar aquí está el problema encontrarle un varón a la diosa madre a la diosa tierra a la diosa devoradora eso es lo que permite articular la fiesta popular encontrarle un varón a esa diosa que amenaza con devorarnos que es la madre la tierra el origen la naturaleza ninguno mejor señora que el castísimo José que por Dios fue predestinado para esposo vuestro lo que por Dios predestinado para esposo vuestro fue y por eso en este día que es de gran festividad tus desposorios de iglesia cantan con solemnidad al día siguiente bueno esa noche hay una hoguera un baile y se canta el mayo a la virgen y al día siguiente solo las mujeres son las que tocan la carne son las que cocinan en grandes ollas todas estas son fotos de esa época cocinando la carne de las vacas y después el reparto comunal que en esos años se organizó mejor poniendo un sotechado para que la gente estuviera ahí esperándose hacer unas colas inmensas y se reparte la carne se trata de contener por tanto a la divinidad divinidad femenina pero cuidado cuidado está también lo pulsional masculino se trata de encontrar al castísimo José no vale cualquier hombre y por eso hay que contener cierta masculinidad bestial estos son dos pueblos muy relacionados con el mío porque la mayoría de los emigrantes vinieron de Almendralejo y de su zona y Arga Masilla que es el pueblo de al lado y aquí aparece esa masculinidad bestial ligada curiosamente al padre institucional al padre al sacerdote al cura esa masculinidad bestial hay que contenerla hay que encontrar en ese culto fálico que creo que he demostrado con esas relaciones al mayo hay que encontrar un castísimo José y eso nos permite pensar de otra manera ritos que han sido muy interpretados esta es otra foto de Cristina García Rodero de las Águedas en un pueblo de las Batuecas en Miranda del Castañar donde una mujer que simboliza toda la comunidad está rodeando en círculo el rito se coloca expresamente encima de un varón que se arrodilla y enarbola una bandera esa masculinidad contenida por la comunidad y ahí la mujer desde mi punto de vista viene a representar a la comunidad que contiene esa masculinidad que dejada a su libre desarrollo pulsional pues sería una masculinidad bestial monstruosa que hay que contener se trata por tanto de contener a la madre a esa diosa devoradora con un castísimo José es decir de la pulsión pasar a la vara de San José a la simbolización la vara de San José todos los años florece la palabra que me diste donde está que no aparece es un canto de Pascua de las Mazar de Peñalanda de Bracamontas de eso se trata la vara de San José ligada a la palabra a la promesa al compromiso eso es lo que permite elaborar esa masculinidad brutal pulsional del lado de la promesa del lado de la utopía del lado del futuro de una promesa luego todas las fiestas de Pascua y todas las fiestas de Mayo y en general todas las fiestas tradicionales por lo menos estas que yo analizo tendrían ese sentido de hacer posible el matrimonio entre la Virgen y San José luego en una lectura del Santo Goto podríamos decir que es la escena primaria como núcleo del inconsciente lo que se articula porque en el origen está siempre el crimen y el acto sexual se trata de hacer un matrimonio un proceso simbólico sobre ese crimen y sobre ese acto se destruye a la vaca animal que representa lo real pulsional la naturaleza mediante un sacrificio ritual la noche del crimen es una noche que permite localizar la violencia mediante la hoguera el baile y sobre todo en mayo el canto a la Virgen mientras que a la mañana siguiente el jueves pascual se produce la resurrección de la comunidad mediante un rito de comunión mediante la apropiación de las carnes sagradas del animal sagrado devorado y así renace la comunidad al lado del pueblo hay otra tradición que es paralela a la del voto en el río muy mal y esto permite pensar el tema de la violencia se odian como todos los pueblos próximos los de un pueblo insultan a los del otro tienen apodos muy insultantes pero un día en el río que se para el río Tirteafuera un río que rara vez lleva agua es un milagro ya que lleve agua se junta el patrón de Tirteafuera que es San José y lo llevan a través del río los de un pueblo con la Virgen del Rosario que es la patrona del pueblo de al lado los del pueblo de Villamayor gritan viva la Virgen viva la Virgen y los del pueblo una especie de lucha de gritos y los de Tirteafuera viva San José hasta en un momento determinado se callan la banda toca el hilo nacional y se canta la salve mucha gente llora es un rito tremendamente conmovedor llora por supuesto esto es una romería en la que se come y luego se lleva a la Virgen con San José a la iglesia de Tirteafuera y cuando ya pasan ahí toda la tarde y al anochecer la Virgen se vuelve otra vez a su sitio San José hasta el año siguiente esto permite pensar el tema de la violencia cómo se sitúa la violencia no sólo la violencia ligada a la diferencia sexual sino la violencia ligada sobre todo a las tribus y por último la última fiesta de mi pueblo la más importante sería la Virgen de Gracia el 8 de septiembre ahí aparece la Virgen rodeada de todo el pueblo es una procesión en la que participa todo el pueblo curiosamente a la Virgen sólo la puede tocar sólo la pueden vestir la cofradía de caballeros hombres son los únicos que la pueden tocar y la pueden vestir la pregunta ¿eso que se adora ahí es una diosa? no precisamente el gran proceso que hace el catolicismo el catolicismo porque el protestantismo es una regresión respecto a esto es quitar a esa diosa femenina en la Virgen María ya no es una diosa es la madre de Dios y la esposa de San José y en ese en ese preciso momento podemos colocar bien la feminidad en la propuesta simbólica podemos colocar en un lugar adecuado a la feminidad a través de esa metáfora perfecta maravillosa que habría que reivindicar que es la Virgen María en tanto que se ha casado se la ha obligado a casarse con San José se ha producido el matrimonio matrismonium carga de la madre que disparate el matrimonio homosexual llamémoslo de otra manera si no vamos en contra de la misma etimología pero ya sé que para la posmodernidad la etimología da lo mismo la madre es idealizada como dice Jung es un autor que no me gusta mucho citar pero por una vez lo voy a citar se idealiza para conjugar un peligro lo que se está articulando simbólicamente ahí es precisamente a la madre devoradora a la vagina dentata que mejor imagen que ese tibulón que nos puso ayer José Díaz esa imagen del útero como un tiburón lleno de polmillos devorador pero también permite articular la violencia pulsional masculina esa masculinidad que decía antes bestial de eso nace el matrimonio entre la comunidad que está ligada a la tierra al origen a través de esa madre no simbólico que sea la Virgen pero una Virgen que solo se puede entender por su matrimonio con San José que se metaforiza también el matrimonio de la comunidad la iglesia como comunidad con Dios Padre que está en el cielo esto permite simbolizar la violencia y articular la diferencia sexual conclusiones el calendario festivo y me he dejado muchas romerías y muchas pistas secundarias había muchas más celebrado de las principales y alguna me he saltado para no sufrir otra regalina de Amaya el calendario era un auténtico derroche de tiempo eso es lo que permite pensar como el texto popular las fiestas son incompatibles con el capitalismo donde hay un tiempo enfocado a lo profano a la producción no se puede derrochar tanto tiempo desperdiciar tanto tiempo algo aparentemente inútil inservible como son las fiestas dicho calendario configura un texto coherente aunque no lineal aunque no lineal tiene una estructura cíclica pero en el núcleo de estos ciclos festivos hay un sentido la fiesta se fabrica se reconstruye a través del concepto de invention o tradition puede ser útil para pensarla y siempre es pre-política el franquismo en esta época intentó manipular las fiestas actualmente los gobiernos nacionalistas por ejemplo en algunas comunidades autónomas intentan manipularlo los ayuntamientos también pero siempre es una categoría pre-política en el momento en que se manipula ya deja de ser una fiesta popular la modernidad destruye a la fiesta en ese proceso que señaló al principio de deconstrucción de los ritos y los mismos esa forclusión del proceso de simbolización de la opulsión lleva a que cada vez más cada vez en mayor medida no seamos capaces de hacer un proceso de anamnesis del origen del crimen y del sexo que está en el origen que no seamos capaces de localizar adecuadamente la violencia como la localizan los de Villamayor y los de Cintia Fuera y que prolifere el odio tribal las diosas las diosas como efecto de deconstrucción llevan al odio de una tribu hacia otra emerge el poder letal de la madre tierra de la madre devoradora se produce un proceso de psicotización de lo social y su uso como instrumento político pues es el problema ahora asistimos al uso del término comunidad que es un concepto prepolítico algunos insensatos están proponiendo utilizar el concepto de comunidad nacional ese es el proceso de perversión cuando la comunidad pasa a ser comunidad nacional con su diosa con su mari opuesta a la diosa de la tribu de al lado y ahí aparece el nacionalismo un gran torero de principios de siglo me acabo con una cita taurina si se me permite Rafael el gallo hermano del gran José Lito estaba toreando en Bilbao y se le acercó un periodista y le dijo maestro que siente usted aquí tan lejos de su tierra tan lejos de Sevilla le iba varios días toreando en Bilbao y se le quedó así mirando y dijo no señor Sevilla está donde tiene que estar lo que está lejos es Bilbao pues de eso de eso se trata de que el origen de cada cual yo todo esto uno de mis objetivos al traerlo aquí era articularlo una vez más precisamente para no caer en ese error que es el nacionalismo en la nostalgia en la melancolía el origen está ahí y siempre nos quedará París como se dice en Casa Blanca pero ahí dice pero debe estar tiene que estar nada más muchas gracias aplausos pues ya vamos a llamar a todos la verdad que además te hace pensar ahora en tu pueblo como un estudiante como lo que también terminar de elaborar todas estas ideas muchas gracias 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 Gracias. 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 A ver, yo me planteaba que parece que reivindicáis de alguna manera de un arrangement de mitos y de frito porque decís que la modernidad acaba con ello y de alguna manera como el hombre necesita mitos y no los hay, pues acaba la muerte. Lo voy carichando tanto. Yo no sé si, siguiendo la lógica de vuestro discurso, yo creo que habría que ser un poco más optimista. Es decir, si el hombre necesita mitos, no os preocupéis que los va a crear. porque lo otro es decir, una recreación racional del mito de la religión en el sentido de lo que ayer se comentaba de alguna manera de bueno, el cristianismo con su decumene pues es lo mejor que hemos querido vamos a recuperarlo porque mirar si el cristianismo como nos va cuando se racionaliza mucho la religión o el arte acaba previniendo lo que ¿todas la revolución francesa? ¿todas la revolución francesa? bueno, como sabéis, ¿no? se trató de crear una religión racional o Comte también trató de crear una religión racional y cuando el arte decías tú, hablabas de la manipulación cuando el arte es demasiado explícito o trata de ajustarse demasiado a las reglas del arte pues aparece operación triunfo o las tres novedades es decir, cuando solo hay forma ¿no? esto es lo que funciona, vamos a esto acaba siendo kitsch en ese sentido yo confiaría un poco en eso es racional es decir, yo no estoy de acuerdo que vivamos en un mundo sin mitos vivimos sin otros mitos es decir, yo creo que es una necesidad del hombre y la va a acabar creando que vienen nudos y la gente está atrevida se la caiga por entradas que eso también es religión no sé, que dejemos que brote y que surja que lo irracional ¿hasta qué punto no es paradójico o no es un triunfo paradójico lo que pretendéis de la razón sobre el mito? es decir, vamos a crear mitos racionales yo no sé hasta qué punto eso no funciona y hasta qué punto de eso no se nutre uno de vuestros yo no diría fantasmas sino espectros el nacionalismo porque en la última conferencia a pesar de no ser pretendidamente nacionalista pues yo tenía la sensación de que bueno, como aquí lo tenemos todos muy estigmatizados en lugar de hablar de Castilla tú eras hablando del País Vasco nos sonaría una conferencia nacionalista en ese yo no pretendo ser melancólico pero lo soy lo de los niños y los coches o lo de cuando se jugaba a burro o cuando vivíamos en la calle en vez de jugando a la bioconsola era muy melancólico y era un poco nacionalista no sé que yo creo que igual hay que ser un poco más optimista y ya por terminar que yo soy también muy efectista pues no sé que aquí también ha salido Heidegger aunque no se ha nombrado por cierto y también con Ernie pues no sé que como decían ellos que en el peligro está lo que salva que tranquilos que si en los tiempos estos luego suele surgir la mejor música o el mejor arte y tampoco pasa nada bueno me alegra que seas tan optimista yo también me considero optimista por más un optimismo de la voluntad digamos pero no creo que que los mitos positivos hay mitos buenos y antimitos o contramitos o mitos negativos no creo que lo simbólico y lo diabólico están muy próximos pero que sean lo mismo no creo que estén garantizados nada nada en el ser humano está garantizado nada ¿quién lo garantiza? ¿quién? ¿lo real? solo depende de la voluntad y en ese sentido la reivindicación que hacía ayer Jesús González Bequena de Nietzsche de que pero dándole la vuelta podría ser muy positiva la voluntad no de poder sino voluntad de palabra de palabra simbólica de sostener una palabra simbólica solo habrá palabras simbólicas y voluntad de sostenerla eso se puede acabar y hay civilizaciones que han desaparecido y si hoy tenemos algo algún peso encima de nosotros es la conciencia de que podemos incluso desaparecer como especie eso existe o sea lo que no está en absoluto garantizado es que no vaya a pasar esa posibilidad es bien real probablemente no pase y mucho mejor pero no está garantizado y no es lo mismo un mito que un antimito y mucho menos cuando se instrumentaliza políticamente políticamente en ese sentido en la cultura popular eso lo han señalado muchos antropólogos aunque hagan unas lecturas totalmente opuestas muy diferentes a las que hago yo por ejemplo Manuel Delgado Ruiz que ha estudiado mucho este tema y en el que yo me he basado bastante pero para hacer una lectura diferente él señala muy bien y casi todos cómo esto se hace al margen de la política no lo pudo manipular el franquismo y no lo pueden manipular los nacionalismos es interesante que el mayor conflicto si lo pensamos eternamente el mayor conflicto que se ha dado entre la política y la fiesta popular haya ocurrido en el País Vasco una fiesta muy importante que es el alarde de Onda Rivia y Dirúm se ha dado un conflicto enorme entre la comunidad pre-política y el nacionalismo echado encima y todos los partidos políticos por cierto se pusieron todos en contra del alarde de Onda Rivia habéis leído los conflictos que ha habido igual que en Cataluña ha habido un conflicto enorme entre el nacionalismo en el poder y los correbous o bous al carrer que están prohibidos y ha habido conflictos en muchos pueblos y ahora es bastante violente una auténtica contraposición porque es así el poder siempre intenta manipular intenta manipular desde lo político la fiesta pero la fiesta al menos la fiesta tal y como yo la entiendo tiene que ser exterior a este poder que lo que yo he puesto aquí tiene un toque melancólico y nostálgico claro es que la nostalgia y la melancolía está presente en todos nosotros de eso se trata el origen la atracción por el origen no y por eso no hago una propuesta contra el nacionalismo como hacen algunos de racionalidad absoluta contra el nacionalismo racionalidad ultranza y eso es oscurantismo eso es privatismo y solo la razón no ese lado oscuro está ahí y lo podemos colocar en un sitio bueno o en un sitio malo colocarlo políticamente como nacionalismo y como comunidad nacional es un sitio malo porque nos lleva a la guerra al conflicto entre unas tribus y otras eso lo estamos viendo en todo el mundo el problema que hay ponerse a resurgir de las tribus y luego sí claro la anamnesis es necesaria la madre está ahí tenemos que hacer algo con ella elaborarla o no elaborarla o ponerle un altar y constituirla en diosa adorarla y pasar a ella a ese proceso psicótico porque como dice Lacan y esto hay que retomar la propuesta de Lacan aunque no se la tomara en serio en la forclusión de la cadena de la transmisión de la cadena simbólica del nombre del padre lleva a lo psicótico en cuanto perdón porque me ha preguntado muchas cosas en cuanto que yo haya aquí propuesto Jesús es que me ha preguntado mucho propongamos mitos racionales no, al contrario lo que creo que proponemos es que la racionalidad está en el mito el mismo núcleo de la racionalidad está en el mito yo quería comentar a ver tenemos un micrófono y después un momento seguimos en orden yo quería comentar sobre las dos películas deconstruidas por así decirlo de las que se han hablado hoy aquí Memento y 21 gramos ambas las he visto en el cine y la sensación que me quedó sobre todo de 21 gramos que es un drama en toda regla es que y sobre todo tú has comentado Guillermo que en una entrevista el director dice no quería que me acusaran de hacer un culebrón mexicano con lo cual es como si después de haber rodado el culebrón él decide cortar en trocitos en la película de 35 milímetros barajarla y volverla a montar entonces mi reflexión frente a esto y bueno está más relacionada con el drama de 21 gramos que con el cule Memento es si en el cine postclásico no hay una o en el drama postclásico no hay una especie de imposición a los propios directores de alejarse de la emoción de focalizando la atención de la espectadora en el juego porque bueno porque se considerara políticamente incorrecto dejarse atravesar por el relato emocional y bueno pues porque pueda resultar más moderno y esto termino ya me ha hecho recordar el final de la ponencia del debate de ayer a última hora de la tarde en la que Beteto defendía a ultranza el análisis de constructivo de los textos o el tema de que el cine es un espejismo y Jesús le decía no me puedo creer que hayas dedicado toda tu vida a estudiar el espejismo como diciendo reconoce que te sientas atravesado por una experiencia emocional delante de la obra de arte entonces bueno en resumidas cuentas el juego sustituye a la emoción queremos que el juego sustituya a la emoción ¿por qué? mínimamente por el tiempo que tenemos empiezo por lo que tú me has preguntado en una oportunidad hace poco tiempo presenté la misma película para otro tipo de público y resulta que por un problema de proyección de la sala se veía continuamente el foco perdón el micro de la jirafa se veía continuamente o sea que parecía más distanciada todavía yo pienso que sí que hay un complejo como ayer decía Jesús que es guay o como decíamos en mi época en Argentina que es in y que es out y creo que hay otro tema también con este hombre pero yo quisiera con el director mantener la discreción que es un tema muy duro que le tocó en su vida personal y que está una vez tuve la posibilidad de hablar con él y que está expresado en la última frase y por motivo seguramente de autoprotegerse él hace este tipo de construcción fragmentada que bueno podrá tener sus motivos pero es totalmente cierto lo que tú apuntas de que en ningún momento la película logra emocionar logra una expectativa menos angustiante que la de Memento pero es más mental que afectiva lo otro que quería comentar al respecto del comentario de este compañero que está en la sala es lo siguiente yo también he tenido un poco la sensación en los días que he podido venir a estas jornadas de cierta sensación de tiempo pasado fue mejor tengo la suerte de venir de una familia que tiene tres religiones de la cual una predomina que es la cristiana pero son tres religiones tengo varios apellidos en mi haber de los cuales uno es vasco el otro es andaluza y un catalano un italiano un griego y entonces yo tengo la sensación de que apuesto por el optimismo cuando veía la sala ayer por ejemplo llena de gente joven yo digo no puede ser que vengan solamente por el crédito vienen porque les interesa porque hay una tarea de compromiso de un futuro profesional y estoy totalmente de acuerdo que habría que ser un poco menos es decir seamos optimistas sabiendo que el terror existe seamos amorosos sabiendo que el odio existe y que evidentemente hay una serie de rituales que están cambiando Levi Strauss dice una cosa muy importante que lo que preserva la historia es la estructura van cambiando la forma de los mitos la forma de las psicopatologías pero que las estructuras históricas se mantienen eso quería comentar memento y emoción justamente lo contrario es cierto que hay películas experimentales que buscan formas estéticas nuevas experimentales etcétera en el caso de memento ya hablo no desde el punto de vista de mi opinión sino que es lo que nos dicen los espectadores y precisamente lo que ocurre y es algo infrecuente el realizador consigue en los espectadores generar la misma emoción que vive y sufre cotidianamente el héroe dicen concretamente los protocolos aparecen muy muy claramente la gente te dice me encontraba incómodo sentía un desasosiego cuanto más abajo de los niveles estabas más te dicen me sentía perdido en términos espaciotemporales que es como se siente el personaje y a medida que van subiendo de nivel con lo cual van deconstruyendo más el texto van experimentando otras emociones hasta el punto de que terminada la película muchos te dicen déjamela que la quiero volver a ver y insisten es decir no solamente mi opinión es la contraria es decir en este caso el realizador consigue el objetivo sino que lo consigue extremadamente bien bien es cierto y en la línea de lo que decía Guillermo y me ha interesado mucho la declaración del director porque y termino en los dos montajes que hacemos retomando la cronología en nuestro caso no se convierte en un culebrón pero pierde emoción la emoción y ya nos lo decía Einstein en su momento y Culeshov etc la emoción el montaje es una herramienta que tiene que estar al servicio de la construcción de la emoción y Memento lo consigue cuando hacemos una edición cronológica se pierde la emoción y la gente dice esto es banal y aburrido pero el film crea emoción tiene la palabra teca pero te apunto y le das después a ver gracias gracias gracias